sus ventajos que son la ley orgánica que lo dice pero ahora han salido tantos competidores que ponen en este ¿qué te parece con nosotros? el problema es que te parece el problema es que te parece con nosotros pero esto es un negocio bastante aventable la publicación ustedes tienen la idea cuando un billetito el costo de hacerlo Mientras más hacen, mucho mejor El banco se entra más o menos Esto lo van a hacer en Europa Ya son compañías de mucha seriedad Que se dedican a esto En Francia, Inglaterra y en Alemania Más o menos el VCR Manda a fabricar y le cuesta Un promedio de De 25 a 30 euros El día Pongamos el 5 soles el día Bien Papel algodón Consistente, resistente Realmente uno lo puede doblar 1, 2, 10 En vez de que nunca te haya marcado Papel algodón como la tele El vinte falso es el papel gom Pues se ordena este es malísimo Lo que ustedes van a decir Es un papel En el vinte falso nuevos Los vinte falso Que se va circulando Se da tan solo Tiene un ejercimiento Muy fácil Un vinte falso Es que hay que tener en cuenta Como este papel algodón La algodón Sobre la tinta Que son especiales Acá en este vinte falso Si lo mantienen el tiempo Ustedes nunca van a ver Un vinte falso Que vaya cambiando Que vaya cambiando O vaya desmayando Supongo En el vinte falso Lo que sucede Con el vinte falso Como cualquier papel Llevando papeles ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es el papel? Ya queda marcado ¿Cuál es el papel? Ya queda marcado Y yo lo ando mucho más Lo doblo Ya más marcado Y el papel Como es bom Se va deteriorando Muy fácilmente Se va degastando Por eso Como les digo Usted va a dar fe Y este falso Que realmente no va a ser Este ¿Cuál es el negocio? Se ve a esa recuesta Recuesta 10 años Al cuantificador Le cuesta Un poquito más Porque no tienen que estar Escondiéndose Por acá Lo imprimen Lo llevan a otra casa Coillotina Lo llevan a otra casa Maquillado Bueno Pues Tienen que estar Escondiéndose Y hay una De esa renunidad De lucha Contra la pacificación Que va a ser Un volante Entonces Esos Ustedes Todas las noticias Que ven De que la policía Calcula la banda Es un seguimiento De esta oficina Ningún funcionario De la oficina Sale Porque van a ver Que nunca va a salir Para decir Todos los monstruos No Ahí hay gente De inteligencia De pagar por DSR Gente de abogados Que ponían Para la fiscalía Para que caigan En el momento preciso ¿Cuál es la renunidad? ¿Cuál es la renunidad? ¿Cuál es la renunidad? Porque ellos se van preparando Para las campañas En octubre del año pasado Porque era una banda Que tenían como Remiones de Sons Para la campaña De la vida Como todo negocio Se prepara Entonces ¿En cuánto lo venden? Ellos bueno Si pongamos ¿Cuánto lo Ya ponen Al 30 centímetros? ¿En cuánto lo venden? Ahí pues Al por mayor Y al por menor Como todo negocio Al por mayor 10% Me mandas a hacer Dos millones De dólares Auténticos De falsos Que te cuesta Los 5 mil dólares Y al por menor Va entre 10, 15, 20% Yo tengo un billete De 100 soles Voy a ganar entre 90 soles Prácticamente Gano Sorprendo Pero De 10 De 10 De 10 semanas Ya son 100 soles Y si uno Gana el sueldo mínimo Ya pues Es bastante Delictivo Entonces Vamos a ir Explicando Pero ¿Por qué yo soy Vulnerado Por el día De paso? Para estos Motivos Especiales La expresión Del afuro El exceso De confianza Y desconocimiento Siempre En el negocio Hay días O meses O semanas Que hay más presión Pero en que La gente Quiere presión ¿No? Y mucho más Cuando son En el caso De ustedes Cuando son Días de fiestas Largas Hay más presión La gente Presiona Y dice Apuren La cajera Por favor Interpreten Repite Yo estoy Una campaña Que me llaman Para reforzar Bueno A un A humor Que también Tienen La 28 Por el año Nueva Son los Gente Más De más Movimiento Que me llaman Para reforzar Y estoy En casa Y comienzo A recibir La presión De la gente La gente Quiere Llegar Comprar Y salir Pero cuando Cuando vuelvo A una fila De carretera Llena De productos Comienza Pues a Presionar Y cuando Yo no estoy Hecho A esa presión Comienzo A dar Escuchar Atender A lo que Dice Y me cuido A lo que Hago Esa 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 Tiene Un costo O la presión Interna O cuando Enamorada Comienzan Lo que Será De O de Ella Sin De Mataram Se Mataram Olviden No se Va Matar ¿No? Una Basta Procurar La La Presión Interna Esa Pico Presión A Cualquiera A Que Más Sabe Se Le Va Entonces Hay Que Sacudece La Presión Las Presiones Son Horribles O Cuando Viene Uno A Una Tienda Va Con Cien Sol Y Le Señora Por Favol Cuánto 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 Cuarenta Sol Por Favol Cóbrese Ahorita Porque Si Estoy Acordado Denme El Vuelto Señor Por Favol Denme El Vuelto Comienza A Presionar Y El Señor Para Que No Este Dónde Me Toma Vaya Sería Bueno Se Da Cuentas bien El Dinero Se He Hecho Para Revisar Cuánto ¿De Uno Para Gastar? ¿De Pesas Tengo Para Devolver? Buenos días Pues Ingresando Entonces El Otro Es Confianza Entonces Yo Tengo Yo Soy Agente Banco Y Los Vecinos Por Agente Banco Por 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 Vecinos Alguien Me Dice Por Favol Aquí Te Dejo El Número En Mi Cuenta Te Que Es Honesto Esperame Si Te Dejo Y No Revisaste Te Puso Un Bien De Falso Nunca Te Decido Oye No Yo Te Te Dejé Bien Bueno O Al Revés Te Dejó Los Bien Bueno Y El Que Te Va Recibir Te Oye No Igual Pasa Con El Calvista Oye Yo Yo Voy A Un Calvista El Calvista Yo Conozco Acaso Porque Yo Porque Yo Conozco Y Me Conozco No Me Revisa El Dinero Te Revisas Dinero Y Yo Por qué Confío En Calvista Como Cliente Por qué No Le Reviso Porque Confío No Con Dinero No Podría De Una Con Total Total Y Tenemos Realmente Que Se Revisar Llegamos El Tiempo Para Revisar Igual Cuando Yo Voy A Banco La Persona Que Me Me Dice Señor Tome Su Plata Y Vaya Demasi A Contar Su Dinero No No Me Tiene Por qué Decir Eso Yo Quiero Y Por qué Necesito Para Contar El Dinero No Me Puede Ser La Cosa Ella Puede Seguir Atendiendo Pero Yo Quiero En Cercos De Operación Yo Abandono Cercos De Más Ya No Tienen Un Efecto En Más En Más En Más 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 el otro es el conocimiento pero vamos a hablar de esta circular esta circular es hecha para los bancos pero tiene una incidencia fuerte para todas las personas aquí vamos a hablar de tres cosas que se norman para el tema financiero cáncer de víctimas monedas de hierorados y facilita y toda la economía y sin amor de tal en otro soy no sólo quiere decir que hay billetes de nuevos soles que van a salir billetes de soles y hay monedas de los soles que son de sol pero también hay monedas de nuevos soles que hay muchas el banco nunca va a decir señores hasta tal fecha los billetes de nuevos soles van a salir tan intensos van a funcionar en montaña poco a poco con el tiempo el sistema financiero va a ir retirando los billetes porque son deteriorados no porque pierden la diferencia todos tenemos un signo monetario que nos obligan a utilizar para pagar obligaciones públicas como impuestos obligaciones privadas como no somos no somos créditos o compras tu dinero acá dice de que las empresas del sistema financiero están totalmente obligadas al canje de billetes y monedas si yo voy con mil soles en billetes de cien soles para que me den billetes de menos que no hacen una inversión me tienen que dar el financiero de mil soles no me van a sobrar ninguna comisión igual llevo mas billetes igual pero el problema es con las monedas el problema es con las monedas porque la moneda ya tiene un que demora mas tiempo hay que transplicar hay que ver si es pasas o no y los bancos no tienen contados de monedas lo que conlleva a mayor tiempo por eso y como nadie quería ser el de ser reconocen a los que están obligados también son por persona y por tiempo ahora los que llevan mucho mas el banco le va a cobrar no va a cobrar por mil soles pero por excelente le acorde a la comisión pero si yo voy a cobrar obligación una deuda voy a llevar todo en monedas yo voy a cobrar dos mil quinientos porque dice acá hay un lado cuando se trata de el pago de obligaciones dicho límite en esta fiesta porque los billetes y monedas tienen por el cancelatorio entonces entonces estamos de acuerdo porque hay empresas que tienen muchas monedas con grifos que venden a los a los micro groseros este la empresa que venden insumos a los panaderos son los que tienen las cartas de monedas entonces y a veces dicen donde voy a ir nosotros los últimos aprendimos solos por fracción aunque ahora no hay vintanías veces la vintanías que ahora funciona en el banco de la nación pero que pasa ¿a eso qué les interesa? yo voy por la calle un vintanía y viene lo que alguien tiene de gusto ajeno me lo arranca entonces yo me doy cuenta presiono el dedo que sigue en la parte ¿quién gana? ¿quién gana? el que se gana con la mayor parte ¿por qué? ¿qué nos dice la norma? todo giste fraccionado, canfiado o que le falde una parte que tenga más del 50% va de acá más del 50% tenga un número completo por eso la norma estamos de extremo el mirete vertical horizontal que sea auténtico es cantar totalmente a ver vamos a ver ahí ahí ¿tiene más del 50%? si si ¿tiene un número completo? también ¿es auténtico? si por lo tanto ustedes lo reciben y tenga la seguridad de que ningún banco no sé si le refuergen el dinero igualito ellos saben que tenga la seguridad de que ustedes van a tener la seguridad de que si lo que sucede de que no van a recibir puede dejar de vender la seguridad esencial pero ahora si yo tengo suficiente caja como para después ya depositarlo en el banco los vendo pues ¿no? que es 100 de soles pero seguramente 100 soles con mayor razón entonces a ver ahora cuando pasa cuando falta la parte de en medio ahí ¿como es sensible? ¿como es sensible? ambas partes juntas no es el 50% siempre más del 50% pero ahí tienen que tener los dos números iguales la única forma de saber de que esa parte pertenece a este billete porque no hay nadie que lo vincule y por medio tiene que tener la misma numeración ahí antes cuando había gran problema no tiene iloseguridad no te lo recibo y antes de esta norma decía que normalmente se podía cantear ahora todos los bancos lo cantean va a decir nada más falta una medida de seguridad no falta nada el 10 es bueno pero falta una medida de seguridad por lo tanto es cantear igual falta acá el número oculto acá cantear entonces ahora ya sabemos de que todo los dientes fraccionados inutilizados que tenga siempre estos parámetros más de 50% que tenga uno uno de los dos números completos que sea auténtico que es cantear hay mucha gente que ellos pues se hagan con dinero firmado confiado guardado y se cantean el banco al sistema financiero ustedes no van a poner billetes deteriorados en circulación la gente debe tener billetes de buenas condiciones humanas mientras tenga buenas billetes en buenas condiciones va a observar sin ninguna dificultad todas las medidas de seguridad que tiene un buen billete lo billetes deteriorados ustedes no lo separan entonces quiere decir que los bancos los bancos van a tener un parón de calidad que es alcanzar a poder ser cuando sea ese igual o mejor van a volver a circular por debajo el billete de quebrado quiere decir los bancos van a tener billetes nuevos los bancos van a tener billetes nuevos igual que el parón de calidad de quebrado pero también pueden recibir manchados manchados sucios manchados escritos algunos pueden ver regresa pronto el nunca regresa el bendito este este sillados rotos pero eso va a recibir el banco pero los empleados del banco lo van a tener que clasificar para que vuelva a circular sus billetes una de las una de las cosas que tenga la gente bien de buena calidad veamos miren que este billete está parchado entonces el banco lo recibe pero ya no lo vuelve a recibir entonces ustedes pueden pedir bien y marchados tiene ninguna tiene ningún comienzo picado picado este todo miren a ver veamos sucios manchados entonces como esta es una norma para los bancos que vamos a ver para que ustedes también tengan que ver los bancos que este sangre no se van a analizar si es sangre de pollo o pescado no son patólogos ni biólogos que este con sangre aunque salga de nuevo los bancos también no deben estar de nuevo también sirve la agenda para todos ellos entonces acá un tratamiento muy diferente porque nosotros tratamos más al billete nacional al dólar que es un tratamiento diferenciado un tratamiento bill entonces el costo a los billetes nacional económico billetes dólares en bill totalmente le damos un tratamiento diferenciado claro porque el canje de un dólar para el banco los bancos lo tienen que llevar a Estados Unidos mientras que un billete aunque no lo hacen acá lo depositan entonces el costo para el canje los billetes por eso son rigurosos en los dólares que no estén cortitos que no estén muy sellados que ni siquiera estén un perforado porque claro los cantos de los dólares son altos Puerto Urbano son totalmente acá también la moneda se desgasta toda moneda tiene tiene borde el borde sirve para que la moneda vaya circulando y se va desgastando sin tocar la conexión tal borde acá yo la conexión aquí pues cuando ya no hay borde la conexión comienza mire mire la línea ya no hay líneas prácticamente acá es media bicuña la cornoncopia no tiene monedas por tanto los bancos tienen la obligación de ir retirando esa moneda desde el dólar monedas perforadas igual igual esta moneda no se nota la bicuña las monedas nada en los años 90 había monedas especialmente de 5 soles perforadas cual era el uso se amarraba un hilo un hilo de cerca que era más fuerte que voltía al teléfono monedero se hablaba lo que se quería después se jalaba no se llaman felices con la moneda ahora lamentablemente ya no se puede hacer eso varios la han hecho pero ahora ya no se puede hacer eso porque se clava la moneda marcadas oxidadas pintadas bueno ya no hay casi monedas pintadas cuando salieron los tragamonedas monedas no tenían su ficha pintaban la moneda ahora casi todos los tragamonedas ya tienen su cita copia y la última los únicos que pueden retener billetes falsos son las entidades financieras facultadas por ingresar nadie más en el caso que otra institución que va a retener por ejemplo bodegas o tiendas no al banco le han pedido este plaza vea o metro todos le han pedido al banco el banco no le han respondido no es su competencia debe ser norma sistema financiero no norma comercio no norma no 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 y se acercan a esa persona, entonces, pero antes de dar una parte, y pon ahí, todo el billete se la ha picado, entonces ya lo piensa, porque ya se valora el negocio, con dos huequitos, aunque yo esté pensando en más allá, ya ve un billetito con dos huecos, ya no lo pasa, entonces, ahora, hay gente que se va a molestar, se va a molestar más que nada la gente que viene a propósito a poner eso, pero, fíjelo, con eso ya no puedo ir a otra parte, y voy a estar pensando en volver acá, porque acá me lo van a picar bien, y me valoran mejor, porque para ellos son negocios, porque es una defensa, una protección contra ellos. ¿Cuántas confiden en el número de que ustedes... depende, me acuerdo, en menos vamos y conversamos de eso, hasta dónde es confiable eso de que ustedes no están. Entonces, locura que pueden retener, y los bancos dicen que era presuntamente falso. Ellos no pueden decir que son felicitores. Es como el delincuente, lo que está robando, dice presuntamente delincuente. ¿Quién es el delincuente? El puede publicar con los docentes. Después que pasan los dos cincuantes, te voy a presentar. Bueno, pero ahorita, José, acá te dice presuntamente falso, ¿sabes que es falso? Pero tú no puedes decir presuntamente. ¿Quién te lo dice de forma oficial? Es el delincuente. José, todos los bancos envían los billetes falsos al delincuente. Cuando entre ellos envían un billete auténtico, le abonamos al banco para que el banco los reguele. ¿Está bien? Si ustedes bajan con él, entonces ustedes tienen toda la facultad de seguirle la revisión de este billete. Gracias. 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 verde, la gorra amarilla y las monturas rojas. Tanto el personaje como Machu Picchu, en este caso, tiene asperezas. Como otras veces, vamos a ver, más adelante, vamos a ver, son cartográficas. Pero, dentro del banco, de alcero hay un departamento que se dedica al diseño de los billetes. Entonces, ¿cómo van a ser los billetes en el futuro? Entonces, ellos van, como están investigando, contactando con los fabricantes, viéndose otras medidas de seguridad que se va a implementar con los dos billetes. Y además, ¿quién le van a estar en los dos billetes? Entonces, en esta familia, ABCR, le propusieron fabricar el billete en polímero, que es un plástico, como tiene Chile. Chile tiene el de plástico, duran más. Pero ya se le dijo, no, la gente está acostumbrada a que la gorra, y cambiar de material al billete es un maldemonio. La gente comienza a confundirse, y cualquiera le dice miles, dos miles son así ahora, y la va a querer. Y la gente, si tienen menos información, las que están en las zonas alejadas, se ponen a caer. Entonces, por eso va a ser, mantenemos papel alborógeno. Entonces, pero, en este departamento hay una gente que se dedica, que son artistas, dibujan, tallan, escultores, que además de tener habilidad, tienen estudios universitarios y manejan tecnología. Estas fotos se le dieron al personal, a los artistas. Y él te escanea la foto. Hacen la corrección en un suave especial, ya tienen todo listo, lo imprimen, y con eso comienzan, lo bien comienzan, la talla en materia de empresa que tienen. Y con eso, como son obras de arte, y esto sirve de base para los billetes y monedas, cualquiera que fueran. Pero una moneda no debe de 30 centímetros ni menos un billete. Entonces, la obra, esta obra de arte, lo se va a reducir con una máquina que se llama pantógrafo, el mejor, porque se pone en la obra de arte terminada. Y si es moneda, el cuño de acero, o si es billete en la maquinita. La maquinita va tallando, idéntico, pero en chiquito. Y bonito. Por eso, esta parte, los son los ojos claros. Entonces, estos billetes, el falsificador, como vamos a ver más adelante, toma una foto a un billete auténtico para hacer los billetes falsos. Por lo tanto, todo en línea, la cartografía. Como hay líneas, hay surcos, quedan aquí entre los surcos y quedan en relieve. Bien. Raúl Gorda para el Mechea. Considerado uno de los mejores y diplomáticos que tiene el país. Fue castiguer de la República en varias oportunidades. Por eso, en el regreso está el palacio Torres Tagret, la sede del Ministerio de Regresión Interior. Además, fue un estudioso, un político, un geólogo, y docente de la Universidad Mayor de Zamarco, al lado del espacio principal de Tecacalisco. Ahora, ¿cómo lo tenemos? Igual. Me saco tres colores, de dos colores, verde, marrón, corbata, roja. Pidiéndola, la idea de tres colores, ¿no? Pero se ve más en un que esta cosa tenga, pues, dos colores. Pero, la idea era esa. Entonces, en la nueva, en la nueva, en la nueva. Usted va, para ver que el togate tenga fecha. Usted ven que es 2009, ¿no? El segundo. ¿Qué fecha? ¡Vací! ¡Vací!